Ok, tienes algunas aplicaciones de estar en tu teléfono, vienen con el teléfono, aplicaciones que ya el teléfono celular trae, este teléfono, por ejemplo, en el caso de Android, trae varias aplicaciones, vamos a ver unos trucos que están dentro de las aplicaciones de tu teléfono celular, para que tú también puedas usarlo y puedas ver y enseñarle a tus amigos cosas diferentes, enseñarle cómo cambiar, cómo optimizar tu celular, o cómo algunas funcionalidades que tienen algunas aplicaciones que no todo el mundo conoce, o que todo el mundo la tiene, pero no la pasa por alto, vamos a verlo. Bien, ya pasamos al teléfono celular, que es donde vamos a estar enseñando estas funcionalidades que tienen algunas aplicaciones que vienen con el teléfono, en este caso estamos en un LG P30, normal, no es el Plus, y aquí podemos ver aplicaciones básicas que vienen con nuestro teléfono Android, en este caso podemos percatarnos de las aplicaciones que están en la parte de arriba, las cuatro primeras, que ya las podemos ver en cualquier teléfono Android, que es ajustes, música, galería y el Play Store. Estas aplicaciones siempre vienen con nuestro Android, muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué estas aplicaciones están para ocupar los espacios, y por qué nos ocupa tanto espacio el sistema, pues es que las funcionalidades que tienen estas adentro, ocupan cierto espacio y hacen que sea más divertido, lo que pasa es que muchas veces los usuarios normales no podemos gastar el 100% de estas aplicaciones, pero al conocer un poquito de algunas funciones, quizás nos agrade más y quizás podemos sacarle más provecho a estas funciones. En este día lo que voy a hacer es enseñarles cómo podemos sacarle partido, un poquito de partido extra, o cosas que hace el teléfono que no sabíamos que podían hacer, y vamos a ver eso en las aplicaciones que tenemos el día de hoy. Son aplicaciones que todo el mundo la ve, la usa, y dice, oye, por qué siempre ha empezado tanto teléfono, por qué tengo poco almacenamiento, o qué podemos hacer con estas, ¿no? Vamos a ver la primera aplicación del día de hoy, que es la música. La música en la parte superior derecha tiene como tres puntitos, ¿no? En el símbolo de tres puntitos, antes vamos a ver, vamos a ver aquí, en el símbolo de tres puntitos, le damos ajustes, y nos aparece una pantalla muy interesante, apagado automático. Esto es para cuando alguien va a dormir con música, o que le gusta oír música antes de irse a dormir, muchas veces la música se le queda encendida, eso puede causar que repercusiones en la batería del teléfono, en la pantalla del teléfono, ya que se queda encendido, o que se queda reproduciendo música, se calienta mucho, pues esta es la solución que yo te voy a dar a ti, que te gusta escuchar música cuando vas a dormir. La solución más básica es ponerle apagado automático, cuando pasen media hora o dos horas, el teléfono deje de reproducir la música, de esa manera no le afecta ni a la batería, ni a la pantalla, ni al procesador, ni nada de lo que el teléfono tenga. Esto es para aquellos que les gusta, antes de irse a dormir, ponerse una música muy buena de ambiente, yo también lo hago, solo hacer eso, oír música de ambientes o sonidos, vamos a quitarla esta del medio, porque vamos a trabajar con las otras aplicaciones, pero yo suelo hacer eso, de oír música de ambiente, oír música del mar o música de los ambientes. Vamos a la galería de fotos, que la galería tiene muchas, muchas, pero con muchas bendiciones. La galería, cuando nosotros entramos, hay una parte que dice administrar, y abajo dice papelera. La papelera guarda fotos que nosotros hemos borrado durante siete días. Si nosotros borramos una foto, dura siete días, y en la papelera podemos encontrar esa foto. Este es un uso muy, muy bueno, porque por ejemplo, muchas veces borramos archivos sin querer, o borramos fotos sin querer, y duran siete días en la papelera. Vamos a hacer una prueba. Aquí tengo un fondo blanco, un fondo blanco que lo hice, creo que fue con iPhoto Touch, que es una aplicación para hacer Photoshop en el teléfono. Tenemos el fondo blanco, vamos a eliminarlo, dándole al botón de eliminar, y cuando vamos a la papelera, vamos a la papelera, aquí podemos ver que hay muchas imágenes y videos que he borrado, pero aquí está nuestro fondo blanco. Le damos a regresar, que es el símbolo del papel, con el atrás, y vemos que todavía tenemos nuestro fondo blanco. Bien, es una forma muy fácil para aquellos que o no perdimos una imagen, y ya la podemos recuperar de esa manera. Durante siete días se queda en la papelera, y no se borra. Así que, es un archivo pequeño, tampoco pesa mucho, así que no se preocupen, no va a cogerle el espacio, le da la imagen en acceso reducida, como quien dice, a un kilobyte, y ese archivito no pesa nada. Es solo un backup, pero en caso de que si al usuario se le borra la imagen, o una imagen que no quiera borrar, y pueda recuperarla durante siete días. Ahora pasamos a una aplicación que viene con todos los teléfonos celulares. Recordamos que cuando WhatsApp empezó a implementar el tema oscuro, a muchas personas se les armó un revuelo porque les encanta el tema oscuro, porque no les molesta con los lentes, o no les molesta cuando están de noche, o les encanta, porque da un tema diferente, hace que tu WhatsApp y tus redes se vean diferentes. En ese caso, se puede hacer con WhatsApp, con Facebook Messenger, con Instagram. ¿Y saben qué? Le voy a demostrar una cosa, se puede hacer con Play Store. Tener el Play Store oscuro es algo que nos aventaja, porque además, al tener un tema oscuro, los teléfonos ahorran más batería, y la vida útil de la pantalla aumenta, porque los píxeles no están siendo forzados. Cuando buscamos píxeles oscuros, es mejor para el teléfono, y le conviene más para la vida útil. Vamos a poner el tema oscuro del Play Store, para que lo paguamos. Vamos a la parte de la hamburguesa, ajustes, y dice tema. Tema, donde dice tema, vemos que dice tema claro, tema oscuro, y continuación de tiempo. En caso de batería, se esté baja, esa es la última opción. Bueno, vamos a hablar de esta. Miren qué bonito se ve el Play Store en oscuro, no molesta la vista, las letras son grises, son un cambio diferente, pero es muy bonito tener el Play Store diferente a los demás, tenerlo en oscuro, tenerlo para ti. Vamos a volver a lo que viene siendo la parte donde dice temas. Y vemos que dice, definido por ahorro de batería. Eso significa que cuando llegue al 15% de tu teléfono, bueno, va a tener el tema claro, y cuando llegue al 15%, va a ponerse oscuro. En caso de que tu batería esté bajando muy rápido, o que baje ya la batería, cuando llegue al 15% de tu teléfono, de manera automática se pondrá en oscuro. Yo lo dejaré en oscuro, porque a mí me gusta el tema oscuro del Play Store. La verdad cambia mucho, se ve muy bonito, es un Play Store muy diferente, no molesta la vista, y además ayuda al rendimiento del teléfono. Tú cuando vas al Play Store es una tienda de aplicaciones, no quieres usarlo como si fuera Facebook, no quieres que te consuma mucha batería. La última opción que tenemos está en los ajustes del teléfono. Esos ajustes tienen muchas opciones. Vamos ahí donde dice ahorro de batería, o donde dice batería. Nuestro teléfono puede ser diferente dependiendo de qué teléfono sea. Pero vemos que la parte de abajo dice batería, bajando un poquito más. Baja, ok. Ahí está. Batería. Y cuando vamos a batería, vemos que hay muchas opciones con la batería. Le damos ahorro de batería. Y en ahorro de batería podemos poner, en mi caso, porque los teléfonos tienen diferentes cosas, tienen diferentes opciones. Podemos poner tres tipos de modo de batería para ahorrar. El ahorro de batería es una cosa muy importante, porque por ejemplo, estás de viaje o estás regresando de tu casa, del trabajo, a tu casa, perdón. Y cuando vas a poner el ahorro de batería, es muy necesario, porque muchas veces necesitas el teléfono y se está descargando, y es mejor ponerlo en ahorro de batería para así tener el teléfono. Si la vamos al extremo, nos apaga las redes Wi-Fi y Bluetooth. Pero en caso de que necesites una llamada, algo importante con el teléfono, lo pones en ahorro de batería y créeme, el teléfono te va a durar mucho más. Miren que aquí me dice que puede durar nueve horas el mío con ahorro de batería, poniéndolo por default. Yo en mi caso se lo quito, porque para los juegos eso molesta un poquito, ya que los juegos no dan el máximo rendimiento cuando están en ahorro de batería. Pero en caso de que necesites el teléfono 911 y no quieres que se te descargue, el ahorro de batería es lo que necesitas para que tu teléfono pueda cargar y no tenga problemas algunos a la hora de que tengas que volver a casa o que necesites algo, una grúa para tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!